Como cada lunes recibimos a Sofía Molina con nuestra sección musical. Muy buenos días, Sofía. Muy buenos días. Ya empieza el verano y una temporada también importantísima para los músicos de bandas municipales. ¿Cómo habéis arrancado el verano tanto en la Asociación Musical Castalia como en el Rento de Asociaciones con las cuales colaboras? Ay, pues súper intenso, pues un montón de conciertos. Gracias a Dios que ya se pueden hacer muchos. Y bueno, pues todas las bandas de la provincia y de la comunidad valenciana, pues a lo largo de este verano, pues hay muchísimos conciertos. Está la campaña, por ejemplo, de intercambios, la que comenté la semana pasada, donde dos bandas se intercambian, por así decirlo. Una va al pueblo de la otra y la otra acude al pueblo de la otra, ¿no? Y bueno, pues está esa campaña, luego todos los conciertos de verano que suelen hacer las bandas, luego hay fiestas en todos los pueblos de la comunidad valenciana y ahí están sus bandas tocando las charangas también, desfilando por la calle. Desfiles, moros y cristianos, estábamos todo repleto de música. Sí, sí, somos tierra de músicos, somos tierra de música. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy nos llevas a descubrir un género musical, ¿lo he dicho bien, Sofía? Sí. Género minimalista. Hoy vamos a descubrir el minimalismo. El minimalismo, y antes de entrar en harina, en materia, el minimalismo yo lo desconozco, no he visto ni a los autores que vamos a compartir, ni conocía el estilo de música, pero claro, con eso me da la sensación de pocos instrumentos, calma, paz, relax. Muy bien encaminada, vas. Ya saben, nuestros telespectadores, que me gusta hacer esta sección así de una manera un poco más interactiva, para que todos juntos vayamos compartiendo, bueno, pues estas piezas musicales, estos grandes autores. Muy bien, totalmente, vas muy bien encaminada y bueno, lo podemos relacionar con otro tipo de artes, ¿no? Con la pintura, con la arquitectura también, la arquitectura minimalista. A eso iba. Con el celular relacionado, pues sí, totalmente. Y es que en el siglo XX que nos quedamos ahí, no sé si recuerdas hace unos semanas, nos quedamos ahí con el siglo XX y hoy pues vamos a retomarlo un poquito. Y es que muchas veces la música va ligada del resto de artes, ¿no? Pues el, por ejemplo, en el arte tenemos, en la pintura tenemos el puntillismo y en la música también, tenemos el expresionismo en la pintura, en la música también. El impresionismo, bueno, va pasando con todo tipo de artes que al final todo va ligado, no va independiente. Y tiene mucha relación la pintura, la pintura, la arquitectura con la música, ¿no? Sí, sí, son tendencias, ¿no? Que conforman un todo. Totalmente. Expresiones culturales. Y entonces hoy vamos a conocer el minimalismo musical, que tiene mucha relación con lo que estabas comentando. Conoceremos un poquito de la historia, de dónde viene, escucharemos a sus primeros compositores, a compositores actuales. Y seguro que hay muchas piezas minimalistas que muchos de nosotros conocemos, pero que no sabemos que es minimalismo, ¿no? Y eso suele pasar mucho de que conoces, pues una pieza musical, un estilo, lo que sea, y no sabes exactamente encasillarlo. Y la música minimalista se puede clasificar como música clásica. Y es un estilo de música que a lo largo de todos estos años, al conocer gente que escuchan ese tipo de canciones, tal, te das cuenta de que hay mucha gente que escucha este tipo de música y le gusta muchísimo. Y no acaba de saber qué estilo es, no acaba de saber qué es música clásica. Y eso es música clásica, entonces hay todo tipo de música clásica, ¿no? Para todos tipos de oídos. Y muchas veces pasa que escuchamos eso y no nos damos cuenta y nos gusta. Y ahí directamente, pues nos está gustando la música clásica. Estamos escuchando, además, claro. Totalmente. Además, es un tipo de música que se utiliza muchísimo en televisión y en el cine, por ejemplo. Ya veremos el porqué. Y bueno, así para conocer un poquito, es una vanguardia, es un estilo musical del siglo XX, de allá, pues los 60, en 1960. Surgió en Estados Unidos. Y bueno, pues tiene un montón de compositores, han experimentado con este estilo, ¿no? Y lo tenemos desde el cine hasta la televisión, hasta mismo en anuncios televisivos, por ejemplo, puede salir, o sea, en muchísimos aspectos, porque es una música bastante versátil. Y tiene bastante que ver con lo que vimos hace unas semanas de B.C., por ejemplo, la música impresionista. Esa música que era calmada, como que estaba ahí y no te entorpecía, por así decirlo, la imagen, que te centrabas más en escuchar la música. Y tiene mucho que ver con ese tipo, con ese estilo, ¿no? Con el impresionismo. Entonces, primero lo escuchamos y luego analizamos y ya entenderemos un poquito el porqué de ese nombre y todo lo que conlleva. Y vamos a empezar con uno de los principales compositores, que se llama Philip Glass, con su obra The Hours, Las Horas. Gracias por ver el video. 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 ¿Y no la has visto? No la he visto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.